Saludos y bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Sobal de Balombano. Estamos en Irún y antes que nada pedirle disculpas, vaya, por el estado de mi voz, que no es el mejor para narrar un partido, pero intentaremos hacerlo lo mejor que podamos en este Vidasoa Chapela, en el que hoy más que nunca Jordi Álvaro nos va a ayudar con los comentarios. Muy buenas, Jordi. Hola, buenas tardes. Y tenemos un partido de esos dramáticos, de los que quitan años a los entrenadores, un partido en el que un entrenador, Mario Hernández, al que tú conoces bien, Jordi, debuta en un banquillo en el que nunca hay cambios. La verdad que sí, es una circunstancia que no se había vivido durante 25 años, que existiese una destitución de entrenadores aquí en Vidasoa. Lo sufrió Iván Sopalovic hace aproximadamente una semana, en un banquillo, como le digo, que estuvo ocupado durante 22 temporadas por Pancho Villarreal. Un año y medio Iván Sopalovic, que tuvo mala suerte con el tema de los resultados, este parece ser un mal necesario en el mundo del deporte. Y ahora pues tenemos a otro histórico, o un histórico, Mario Hernández. Un mal necesario y es la realidad, los resultados han echado a Iván Sopalovic y para obtener buenos resultados se ha fichado a este hombre, a Mario Hernández. Hablemos con él, Fernando López, buenas tardes. Estamos con Mario Hernández, un hombre de la tierra, un hombre al que le hará mucha ilusión entrenar a este equipo en el que ha estado jugando, por cierto, pero desgraciadamente el Vidasoa no está en los mejores momentos deportivos. Pues sí, la verdad es que ilusión mucha. Es mi primer partido en la Liga Sopal, es el equipo de toda mi vida, con el que empecé, con el que terminé. Vivo aquí en Irún y la verdad es que, bueno, responsabilidad toda porque, bueno, el equipo está en una situación delicada, como algunos otros más, pero bueno, delicada para lo que en años anteriores era el Vidasoa, pero bueno, con muchas ganas de poderlo sacar para arriba. Ha habido poco tiempo, pero ¿cómo está anímicamente sobre todo este vestuario, el vestuario del Vidasoa? Pues yo creo que bien. Tiempo hemos tenido poquísimo porque mi carta de libertad del anterior equipo no la he tenido hasta el miércoles a la tarde, entonces, bueno, he entrenado miércoles, jueves y viernes, pero bueno, los jugadores me han ayudado mucho, me han recibido muy bien en el vestuario. Yo creo que ha habido enseguida una sintonía entre entrenador y jugadores y espero que hoy nos salga bien y que todo vaya para arriba. Yo no sé si el nuevo entrenador llega a competiciones o se va a conformar por el momento con lo que hay en este equipo, que yo creo que es bueno. Bueno, yo en principio me voy a conformar con lo que tengo, o sea, es la plantilla que tengo, yo creo que es una buena plantilla, creo que ha estado jugando por debajo de sus posibilidades y bueno, mi tarea ahora un poquito es durante estos días recuperarlos anímicamente, hacerles ver que tienen que rendir más de lo que estaban rindiendo y bueno, si más adelante hay alguna incorporación ya lo haremos con la directiva, pero en principio no. Hay que volver a ilusionar también a esta sesión. Sí, hay que volver a ilusionar. Antes Artalecu se llenaba, bueno, llevamos desde el final de la campaña pasada y esta, que el público no está viniendo, ahora dentro de un mes va a coincidir también con elecciones a nuevo presidente porque Viñardo lo deja y bueno, yo creo que el público tiene que volver a Artalecu, pero para eso el equipo tiene que jugar bien. Muchas gracias y suerte en esta nueva faceta con el Vidaso. Vale, a vosotros, gracias. Gracias a Mario Hernández y antes de continuar hablando de lo que es la previa de este partido, nadie mejor que Jordi Álvaro para que nos comente qué puede aportar como entrenador al Vidasoa. Bueno, pues eso siempre es una incógnita. Mario Hernández ha sido un gran jugador, fue un gran jugador, jugador internacional, más de 120 veces que vistió la camiseta de la selección española. Empezó aquí como jugador, precisamente en el Vidasoa, estuvo en el Gran Calpisa, estuvo jugando también en Málaga, volvió al Tecnisán y por último ha caído su carrera deportiva aquí en Vidasoa, lo cual yo creo que fue un buen cierre, iniciar y cerrar en el mismo sitio donde es. Ha estado vinculado al balonmano femenino, siempre en división de honor, pero balonmano femenino de diferentes equipos aquí. Precisamente el último equipo fue el Vera Vera, el corte blanco y vamos a ver cómo se le presenta esta nueva etapa aquí en la Liga Sobal, que es, por supuesto, un paso más exigente en su carrera de entrenador. Yo creo que tiene argumentos, que tiene posibilidades, ahora tiene que acompañar la suerte, los resultados y posiblemente veamos, o deseamos, ver a Mario Hernández durante muchos años aquí dirigiendo a su equipo. Un Mario Hernández al que decimos esperamos que le acompañen los resultados, que no han acompañado a Iván Sopalovic, que venía ya de una mala temporada anterior con Juancho Villarreal y eso es lo que vamos a comentarles ahora en este vídeo, la crisis de las tres últimas temporadas del balonmano Vidasoa. La decisión adoptada semanas atrás por la directiva del Vidasoa de destituir a Iván Sopalovic como entrenador ha sido únicamente un paso más en la caída del club Irundarra desde las alturas de una Copa de Europa hasta quién sabe si el descenso al final de esta temporada. Desde que en 1995 el antiguo Elgorriega lograse la Liga y la Copa de Europa, el equipo, aun ganando títulos, ha ido bajando temporada tras temporada un peldaño más en su balance final. El año después del éxito europeo fue el Barça quien le apartó del título en la Liga, en la que los guipuzuanos fueron terceros y en la Copa de Europa, perdiendo la final ante los azulgrana. El desquite llegó en junio, ganando la Copa del Rey precisamente al Barça. Ese es hasta la fecha el último título nacional logrado por el Vidasoa. En la 96-97 el equipo, si no les quise leer, pero con un Yosulaya que volvía a Irún, bajó un poco más su nivel en la que fue la última temporada de Juancho Villarreal en el banquillo. La irregular marcha en las competiciones nacionales fue paliada con un nuevo título europeo, la Recopa de Europa conseguida en Hungría, ante el Vesprem. Un título menos que el año anterior. Y la sensación de duda que dejaba en la afición la marcha de Juancho Villarreal, el entrenador de cuya mano había crecido deportiva y socialmente el balonmano Vidasoa. Dudas que se incrementaron con la decisión del patrocinador de siempre, Elgorriega, de acabar su relación con el club. Esto supuso un duro golpe económico que tuvo que afrontar otro entrenador, Iván Sopalovic, el segundo de Juancho en los últimos años. Las dificultades económicas se tradujeron en la imposibilidad de retener a jugadores como Perunicic o Iñaki Ordoñez, que emigraron a la Bundesliga, o Jordi Núñez ahora en el Ciudad Real. Con Sopalovic el equipo se quedó sin títulos y por primera vez en muchos años estuvo lejos de los puestos de cabeza. Se sufrió para salvar la categoría, aunque se consiguió en los últimos partidos de la fase regular. Además, el rendimiento dado por extranjeros como Stodgar y Kovacevic dispó mucho de lo que habían sido otros foráneos legendarios en Irún, como Jovanovic y Celeb o Perunicic. Así llegamos a esta temporada, en la que la caída del equipo ha dado un paso más hacia abajo. Los fichajes de Tirol y Zuzo no acaban de cuajar, y la lesión de su portero Barreto ha venido en el peor momento. Finalmente los malos resultados afectaron, como siempre, al entrenador. Al final de temporada se sabrá si la caída del Vidasoa se ha detenido y se empieza la escalada hacia un futuro brillante. La escalada hacia un futuro brillante porque pasado brillante lo encarnó este hombre, Juancho Villarreal. Ahí es, repitimos, 22 temporadas, si no fueron 23, no recuerdo nada muy bien, las que estuvo dirigiendo a este equipo. Dirigió jugadores que habían nacido después de que él ya estuviese en el banquillo. Consiguió ni más ni menos que dos ligas, dos recopas... Y la Copa de Europa. Y la Copa de Europa. Creo además dos copas. Un brillantísimo historial que protagonizó Juancho Villarreal llevando al Vidasoa, partiendo prácticamente desde la nada. Recordemos el primer año de Juancho Villarreal descendió al equipo y a partir de ahí llegó hasta ser hasta lo máximo que es campeón de la Copa de Europa. Hablemos ahora del equipo visitante de Chapela. Hablemos con su entrenador, Fernando. Dacic, sabemos que es montenegrino, que viene de la Bundesliga, pero poco más que nos puedes contar de este lateral izquierdo. Bueno, la verdad es que nosotros tras la situación de Ninkovic y las lesiones, hemos decidido que viniera alguien a ayudarnos y hemos encontrado un jugador que no estaba ya jugando, jugó en Les Grosves del año pasado, llevaba un par de meses sin jugar y lo hemos traído, hecho una sesión de entrenamiento con nosotros y hemos decidido ficharlo. Por diferentes motivos, pero no se puede hacer un buen balance de la primera vuelta. No, la verdad es que hemos empezado muy bien, ganando a Vidasoa, San Antonio, Ademar, pero luego el equipo ha bajado tremendamente. Vosotros lo visteis en Valladolid, en donde en la primera línea solo teníamos dos jugadores. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora iniciamos la segunda, la gente ya se ha recuperado y con ilusiones de salvar el equipo. Yo ya enfrento un Vidasoa que cambia de entrenador y bueno, ya sabemos el tópico. A cambio de entrenador, Victoria, seguro. Yo no sé si confías mucho en esa frase. No, yo soy de la idea de que, por lo menos en fútbol, cuando cambia un entrenador, ese equipo estoy deseando que pierda. Hoy es exactamente igual. Gracias y suerte. Vale, muchas gracias. Gracias a Fran Teixeira, Jordi, que menuda papeleta, sobre todo con las lesiones de Ninkovic. Vamos a ver qué tal se incorpora este Dakic. Vamos a verlo, siempre es difícil, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Fran Teixeira ha tenido que hacer, bueno, pues casi casi un recurso de emergencia y es intentar fichar a alguien que a lo mejor a corto plazo no tiene un rendimiento, pero que sí lo pueda tener en el futuro. Mientras vemos a Beñardo García en el centro de la cancha, Fernando. Una condecoración a José Miguel Arana, que, por cierto, fue presidente de este club y es el socio número uno del club deportivo Vidasoa. Ahora recibe del todavía presidente Beñardo García esa condecoración, por cierto, un club que está en elecciones en estos mismos instantes cuando le está colocando en esa solapa la condecoración merecida y ese abrazo sentido entre dos hombres que han sido presidentes, uno todavía lo sigue siendo de esta institución. Qué importante el reconocimiento también a los directivos de los clubes. Muchas veces son los grandes olvidados porque siempre se llevan, como dijésemos, los palos. Los palos porque siempre los problemas que pueda haber por parte de cualquier equipo se representan en la figura de los presidentes. Y muchas veces es un trabajo de mucho tiempo de dedicación que se les quita a la familia, que se dedica a su trabajo, a sus obligaciones, para intentar levantar situaciones como la de este club. Un club histórico que ya venimos del frontón de hace unos años, que se trasladó aquí a este enorme pabellón y precioso pabellón de Artalecu, que, repetimos, llegó a ser campeón de Europa y que la afronta, yo creo, que una nueva etapa, una nueva etapa en la cual tienen que ser conscientes que empiezan desde abajo y va a intentar llegar poco a poco hacia arriba.